Vuelve para ti, los seguidores del amor Creo que ya te pasaste de la cuenta Y no te das cuenta Y no te das cuenta Van para diez meses que te siento cerca Amor que enferma Y no da tregua Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo no más Dime soledad No entiendes que acá Tu abrazo hace mal Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar y no se va Si la sorda muda ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad Esta loca risa sí se va Música Mírame en la cara, ¿no ves que no quiero? Si estás me muero, me desespero Siento que lastima y hace daño el juego Y mal me veo, piedad te ruego Ya no quiero más compartir mi hogar contigo no más Dime soledad, no entiendes que acá Tu abrazo hace mal Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar y no se va Sigue sorda, muda y ya está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad Esta loca risa sí se va Se enamoró de mí la soledad